Comprar una vivienda nueva en el último año es hasta 13% más caro según los datos de la Cámara Chilena de la Construcción. Por eso es que el mercado secundario, es decir, de las propiedades usadas, actualmente aparece como una buena alternativa. Y es que mientras los precios de los nuevos proyectos van al alza, las casas y departamentos usados no habrían tenido grandes variaciones desde el año pasado. La vivienda usada el año pasado tuvo un alza muy grande, pero este año ha quedado estancado. Dijéramos, está en el precio que ya subió del año pasado, a este no ha habido movimiento, no ha habido movimiento en alza. Y aunque para otros expertos, si hubo un aumento de hasta 7% en los precios, alternativa de una vivienda usada, igual resulta bastante atractiva para las personas. Una vivienda usada sigue siendo más económica que una vivienda nueva. Estamos hablando de un orden de entre un 11 y un 20% aproximadamente en el caso de departamento. En el caso de casa, en algunas comunas puede llegar a ser incluso mayor esa diferencia, hasta un 30%. Con una vivienda usada, sí o sí estás adquiriendo mayor metros cuadrados construidos y a veces mayor cantidad de terreno a lo que ofrecen hoy día los proyectos, porque la falta de suelo es el gran problema de Chile hoy día. Y eso se nota principalmente en algunas comunas de la región metropolitana. Por ejemplo, en Vitacura, Las Condes o Providencia, la oferta de viviendas nuevas es escasa y quienes a pesar de ello desean vivir en esta zona, la alternativa es buscar entre las que hoy tienen estos carteles en sus fachadas. La buena noticia es que al menos en el corto plazo no habría un alza en los precios. No van a poder subir necesariamente porque no van a tener demanda, entonces quizás los precios por este periodo van a mantenerse estables o en los valores que existen hoy día. Lo que sí es necesario considerar es que si bien las viviendas usadas son más baratas en comparación a una propiedad nueva de similares características, muchas deben arreglarse o ser remodeladas. Un gasto que también se debe incluir en los costos de la operación. Don Diego Guerra, CNN Chile.